La consternación en el regional mexicano El mundo del regional mexicano volvió a sacudirse la madrugada del miércoles con un aterrador accidente vial en el que se vio involucrada al abandonón a Rancho Viejo. La agrupación se dirigía del estado mexicano de Nayarit a la Ciudad de México cuando el autobús en el que viajaban los músicos y parte del staff salió del camino y se estrelló contra un tráiler que transportaba chatarra. Afortunadamente no se registraron muertes que lamentar, aunque un par de elementos fueron hospitalizadas por las heridas del accidente. Solo para informar a todas las personas que están preocupadas por el accidente que tuvimos en la madrugada, estamos bien en lo que cabe, solo algunos lesionados hospitalizados pero gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales. Gracias por sus oraciones, dio a conocer la agrupación en su cuenta de Instagram junto a la brutal fotografía del percance. Es muy hermoso ver sus muestras de cariño, les mandamos un abrazo y esperamos estar en los escenarios pronto con ustedes, expresó la agrupación. Redondita y caderona, Chiquis Rivera presume sus grandes atributos.